A mi querida promoción, estas personas que con gran expectativa conocí, bueno, tuve la dicha de saber de ellos hace 5 años, cuando apenas estaba en el 6º grado, con la gran expectativa de saber a quien iba a recibir, iba a ser mi primera vez como profesor guía de primer año, porque siempre he sido profesor guía de tercero, de muchachos un poquito más adolescentes, ahora con un cuarto niño pre-adolescente, con una gran madurez, un gran sentimiento y un gran cariño, desde ese primer año que yo los conocí, me enamoré de esa promoción, para ustedes amigos míos, mis sinceras bendiciones, mucho éxito y bastante, bastante contento por todo lo que han logrado, por todo lo que han dejado y han sembrado en este colegio, y por ser el primer ejemplo desde el momento que yo entrego a este colegio, la mejor promoción que yo he conocido, y saludos y bendiciones. Los he conocido, 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 el primer ejemplo que han terminado, que yo le compartido, y haciendo el trabajo que yo he conocido, lo que yo he conocido, yo he conocido a mi grupo que trabaja como un solo mujer, y que a medida que se han ido incorporando personas que si me fuera de la mano a mi iros, aceptando tal cual como un solo, Le han enseñado todo lo que es su integridad, su honestidad, su responsabilidad hacia los estudios. De manera reciente, esta cuarentena septima promoción de Nata Señora de Bumbe, una promoción de éxito. Bueno, que le deseo a esta promoción, que les hago súper bien, y lo que piensan hacer más adelante, comentando, a ver trabajo con ustedes, que les hubiese gustado también. No he necesitado años con ustedes y compartir más, pero el que compartimos, pues, tiene agradable. Y que sigan todos sus sueños, porque casi todos tienen planos de lo que quieren hacer, y eso es muy genial. En diez años, me veo terminando de estudiar o trabajando en Alemania, España o Italia, y después volviendo aquí. Y el mensaje que les quiero dejar a mis compañeros es que permanezcan siempre siendo ellos, que siempre sean mejores, se esfuercen y de verdad, pero de corazón, que logren alcanzar todas sus metas y sigan siendo ellos mismos. Hola, mi nombre es Pichel, y en diez años me veo como una contólogo exitosa, ayudando a mis personas a sonreír y trabajando en mi país, Venezuela. A la promo les deseo mucho éxito, y que todas las ventanas se abran para ellos. También la conca a uno. Hola, soy Milena, y en diez años me veo graduada y exitosa de ingeniero, y trabajando en mi país. Y en la promoción quiero decirles que todo hace tiempo, y que de verdad les agradezco mucho todo ese tiempo que pasamos, y espero volver a encontrarnos con ustedes. Hola, promo, en diez años espero que sepan que ellos, ahora mismo no sé qué hacer, pero en diez años espero ser alguien excelente, con mucho dinero, y poder ayudar a los venezolanos que aún siguen acá. Les deseo a todos ustedes lo mejor, y que sigan luchando, y que nos quedemos, cruzar por el país y tratar de explorarlos. Los amo, gracias por todos y todos. Y que sigan mejorando y luchando por todo. Hola, promo, mi nombre es Eleonora Capanelli, y de aquí a diez años me veo ya graduada de la universidad, haciendo lo que me gusta, todavía no estoy segura de lo que quiero hacer. Y bueno, el mensaje que le quiero dejar a mi promo es que, o recordarles, es que esta familia la creamos todos juntos aquí, es única, y espero que nunca nos olvidemos de nosotros. Les deseo el mejor éxito a todos, a cada uno de ustedes, y bueno, siempre pueden contar conmigo para lo que quieran. Este, siguen siendo, o siempre han sido. En diez años, no sé exactamente qué voy a estar haciendo, pero espero poder terminar mi carrera de fisioterapia, y estar viviendo feliz en cualquier parte que me vaya al mundo, o que me devuelva para acá, lo que sea. Este, que, un mensaje para la promoción, este, bueno, muchas gracias por estos catorce años que he estado junto a ustedes, otro día después, otro antes que yo, no sé. Este, pero gracias por su compañerismo, por su amor, por su apoyo, por todo lo que me han dado siempre, y siempre los voy a recordar, gracias. Diez años, me veo, si Dios quiere, graduado en Economía, no sé si en la Universidad Central de Venezuela, o me vaya del país, nunca se sabe qué pueda pasar, y trabajando para una exitosa empresa. Este, un mensaje para la promoción es que los quiero, burla, ve muchísimas cosas con ustedes, y siempre tendrán un espacio muy grande en mi corazón. Diez años, no me veo. Sea cual sea el camino que tome, ahorita me entro en música, y derecho, y comunicación social, este, espero que me vaya bien. Y el mensaje para la promoción es que te hagan éxito en todo lo que se proponga. Soy Eze Arismar, de diez años, me veo, ya graduada de idioma, de idioma central, y no sé, estudiando otra carrera, como estudio internacional, como estudiando opción, y, bueno, eso. Y les deseo a las promociones. Mucha suerte, éxito, documentos, respeto, y que sinceramente se mantenga siempre unidos. Soy Patricia, todavía no sé dónde me veo en diez años, siento que la vida puede dar muchas vueltas. Y mi mensaje para la promoción es que siempre hagan lo que quieran, y me importe el tiempo. Hola, soy Andrea Arroyo, y en diez años me veo estudiando un posgrado en España, y un mensaje para la promoción es que por más que tengamos caminos diferentes ahora, siempre vamos a tener esos recuerdos que nos conectan. Hola, soy Eze Jiménez, dentro de diez años me vería a mí, graduado obviamente en administración. Me gustaría también aprender a otros idiomas. Lo que les deseo a todas mis promociones es que no se rindan, porque realmente siento que ahora estamos comenzando a tomar el control sobre nuestras vidas, y a pesar de todo, les deseo lo mejor a todos ustedes en sus carreras. En diez años me veo estudiando porque quiero estudiar muchas cosas. Ya habré estudiado arquitectura, y quiero hacer un posgrado de arquitectura en urbanismo, y quiero hacer también un TCU de diseños interiores, así que me veo todavía estudiando en esas cosas, y quiero darle mi mensaje a la promoción, que ya no somos niños que corríamos un patito de esas cosas, que lo voy a extrañar por los momentos finos que hemos compartido todos, y que, ¿sabes qué? Todavía quedan muchas metas que cumplir, y esto es solamente una parte de la vida. Así que fue chévere el momento de compartirlo todos juntos, y este momento en esta parte de mi vida, y bueno, con el fin. A la promo le quiero dar las gracias por todos esos recuerdos inolvidables, y esas sonrisas que me regalaron. También, por todas las cosas que me han enseñado, de cada persona aprendí algo, y son los que hoy me hacen como persona. De verdad, muchas gracias, y no tengo palabras para decirles cuando les trajeré. Hola, soy Ro, y dentro de diez años me veo en Dubái, graduada de Geoquímica, y mi deseo para la promoción, es que se les puedan cumplir más o menos. Hola, mi nombre es Edgar Guerra, y en diez años me voy a presentar a la promoción 47 le he decido a los mayores que si te encuentran un día atrás o menos. Bueno, de aquí en diez años, pues me veré ya, graduada como yo, si lo quieren, y también quisiera hacer fuerza, si no se me dan las cosas, que no se me dan las cosas. La verdad, bueno, un consejo para la promoción, es que no nos separemos, y que sigamos con todo. Hola, me llamo Claudia del Toro, y dentro de diez años me visualizo, ya graduada de Educaciones Industriales, y estudiando fisioterapia. Le doy gracias a la promoción, por todos los otros que me regalaron, y les deseo el mayor hecho de todo el mundo. En diez años me veo, graduada, fuera del país, haciendo lo que quiero, siendo feliz, junto a las personas que me quieran, viajando, y creo que ya. Para mi promoción les deseo que sean exitosos, que hagan lo que quieran, que sean felices, que estén junto a las personas que quieran, y hagan siempre lo que deseen. Hola, mi nombre es Mimo Martini, y bueno, dentro de diez años me veo siendo arquitecto, viajando por el mundo, aprendiendo nuevos idiomas y nuevas culturas, y bueno, a mi querida Promo les deseo que lo vaya genial, que sean felices, y que tengan siempre ese sentimiento de valentía, que los impulse a hacer cosas nuevas. Hola a todos, la Promoción 47, soy Oder, dentro de unos diez años me veo como siendo una persona muy exitosa, en la música, siguiendo el gran camino que ya he llevado, también ya me he graduado, no sé todavía que voy a estudiar todavía, pero el tiempo lo dirá, al igual que les deseo mucho éxito a todos mis compañeros, que hemos pasado muy buenos momentos, y compartido muchas cosas geniales. Hola, mi nombre es Vanessa Sandoval, y en diez años me veo con mi novio, en otro país, por mandar a una familia y todo eso, estudiando adulto que sueño que es diseño, y un mensaje para la Promo es que, cualquier que segan unidos, pues que además de que nos vamos a otros países, o puede ser que no nos volvamos a ver, no perdamos esa comunicación que siempre hemos tenido. En Valer Promo, dentro de diez años, yo me veo siendo un jugador profesional de fútbol, y ganando un nivel con la selección Minotinto, y nada, el consejo que yo le doy a ustedes, es que nunca se rindan, que sigan sus sueños, y que nunca desistan al concluir. Soy Cristian Aceho, y en unos años me veo estudiando en España, ingeniería química, mi mensaje para la Promo es que sigan sus sueños, que sigan siendo los que son, y que nunca perdan más el contacto. Veo como una persona muy exitosa, que puede cumplir todo lo que se propone, y bueno, los voy a extrañar demasiado, ellos son como mi familia. Hola Promo, mi nombre es Nicole Plot, y de aquí a diez años, me veo siendo una neurocirujana muy exitosa, viajando por el mundo, y salvando vidas. Mi mensaje para todos ustedes, es que sigan sus sueños, cumplan sus metas, y siempre pueden contar con mi apoyo. Los quiero. En diez años me veo graduada de Derecho, y haciendo el curso de Fotografía, en España junto con mi mamá y papá. Y mi mensaje para la Promo es que les deseo lo mejor, muchísimas gracias por aceptarme en la promoción, se les quiere muchísimo, y bueno, lo mejor para ustedes, deseo y los quiero muchísimo. En diez años me veo como un médico exitoso, ayudando a personas. Mi mensaje para la Promo es siempre, creando en ustedes. Entre diez años me veo graduado de Economía, y ejerciendo mi carrera, ya sea dentro del país o afuera. Y bueno, les deseo la promoción que tenga mucho éxito en la vida, les agradezco por todo lo que me han dado, y deseo que si se fueron del país, por favor, regresen. Soy Fernando, y en diez años me veo, pues, graduado, espero ser exitoso, en una empresa o en lo que vaya a ser. Espero tener mucha salud y seguridad en las cosas que pueda lograr. A mí me sé para la Promo es que nunca se rindan, y que todos sigan creyendo en las cosas que hacen. Que siempre hagan lo que más les guste, y tengan mucha fe en que todas las cosas se pueden lograr. En diez años me veo, me veo como ingeniero, tal vez viviendo solo, independiente, logrando metas, o sea, como siempre tiene que ser. Y mi deseo para ustedes es que, que cumplen todos sus sueños, sus metas, y que recuerden todo esto que vivimos, y lo que estamos viviendo en estos momentos. En diez años me veo como una persona exitosa, ojalá millonaria, y no sé, feliz. Quiero darle gracias a la promoción por regalarme 12 años increíbles, y sigamos luchando por sus sueños, que todo lo que se proponga lo van a lograr. ¿Qué tal? Promo 47, soy Eduardo Fuentes, y en diez años me veo como el economista más poderoso de Venezuela. Mi mensaje para la promoción es, nunca afuera que hacen, siempre sean exitosos, y no dejen que los comentarios los opaquen. ¿Qué tal? Promo 47, yo me veo en diez años como ingeniero informática, y mi mensaje para la promoción es que siempre sigan sus sueños, sin importar lo que digan los demás. Mi nombre es Angela Richie, y en diez años me veo ya graduada en medicina, siendo médico, ojalá en diez años pueda volver a mi país, porque este año me voy. Y bueno, mi mensaje para la promoción es que todos puedan sus sueños, porque sé que todos son grandes, y lo que quiera que se proponga, lo pueden lograr, y lo que quiera que la promoción es que nunca cambien, y les deseo éxito en toda su vida. Bueno, yo quiero decirles que todos los años yo tengo un maestro, y ustedes han sido uno de mis mejores. Para mí, es que no no trabajar con todos ustedes, siento que hubo química entre ustedes y yo, entre yo y ustedes. Les deseo, al final deséxito, yo estoy segurísima que algún día, diré que este chico, esta chica es un estudiante, lo que aún no se han descubierto, descúbranse, para que sean felices en la vida, y aposten grandes cosas en esta sociedad, que lo necesitan mucho, que los bendiguen y los acompañen. Soy Rafael Ferreira, estudio con la 47, y en 10 años me veo estudiando en Los Ángeles, trabajando en Los Ángeles, con dos hijas, y tratadas en todos los brazos. Mi mensaje para la promoción, es que aprovechen la juventud, lo hacen al máximo. Hola, yo soy Inge, y no soy como me veo en 10 años, pero el mensaje para mi promoción, es que hagan lo que les haga felices. En 10 años, me gustaría ya haber terminado la carrera de arte, y estar empezando mi propia película, famosa. Y que para la promoción, que sigamos en contacto, que sigamos siendo los unidos que somos ahorita. Bueno, soy Luis Pérez, de la promoción 47, del quinto UBA. Me veo un futuro, un apartamento, una casa, con mi familia, y como un inspector del 6CPC. Mi mensaje para la promo, es que los quiero mucho, los amo, y siempre nos tenemos en mente. Hola, me llamo Ariana Galán, en 10 años, realmente no sé cómo me veo, pero sí sé, que muchas de mis metas, serán cumplidas, a través de la felicidad. Mi mensaje para la promoción, es que nunca se rindan, y que cumplan la mayoría de sus metas. Hola muchachos, quería dejarles un mensaje, de despedida. Bueno, quería decirles primero, que fue para mí un honor, un placer haber sido su profesor, durante estos dos últimos años, son un grupo realmente muy bueno, maravilloso, y aparte, bueno, les deseo lo mejor, en su futuro, cualquiera de las especialidades, que vayan a escoger en la vida, que sean exitosos, y nada, que Dios los bendiga. 27 de repente, me dejan grandes satisfacciones, obtuve de ellos, muchos trabajos creativos, seguramente, que allí van a haber grandes, ya se proyecta, que van a ser grandes profesionales, y bueno, les deseo muchísimo éxito, que sigan trabajando fuerte, y que no se olviden, que su país, que es Venezuela, y nos necesita muchísimo. Uy, Dios mío, demasiado amor, demasiado cariño, para ustedes, de verdad que sí, y saber, el significado, lo que es un grupo, bien, o tanto, bien unido, como fue un peor, de verdad que sí, bastante, tanto, tanto, y bien. Les puedo decir, que van a ser un grupo, bien grande, y mismo, que nos vamos demasiado, para que se den, un grupo, para mí, bastante significativo, se lo juro, que me dejaron marcada, a conocer, y así estoy, con ustedes a terminar, como se va a terminar, siempre, los de ahorita, siempre, con ustedes a terminar. Hola, me llamo Marzai, en 10 años, me veo, como una futura chef, haciendo mi master chef, en otro país, y el mensaje, que le quiero dejar a la promoción, es que, el mensaje, que le quiero dar a la promoción, es que, sigan sus sueños, y que sigan siempre adelante, y nunca falle, los quiero mucho. Hola, me llamo Mara Rosachedo, y la verdad, no estoy muy segura, de cómo me veo en un futuro, pero espero tener, todas las mujeres, con vida, para los deportes. Mi mensaje, para la promoción, es que, no se olviden, de quiénes son, y de dónde vienen, para que sepan, muy bien, a dónde van a llegar. Gracias. En 10 años, me veo, siendo feliz, con una familia, haciendo lo que me gusta. Y, el mensaje, que le quiero dejar a la promoción, es que, no se dejen guiar, por cosas tontas, que sigan sus sueños, y sean felices. Yo soy Sebastián Arbelo, y, yo, en 10 años, me veo, como un ingeniero, aeronáutico, viviendo en Estados Unidos, o, recuperando bien, nada, espero, poder encontrarlo, progresivamente, que no, que no sea hasta acá, que esto sea, solo hasta luego. Y, mi mensaje para ustedes, es que sepan, que podemos encontrar todo, y que, no nos separemos, que sigamos siempre, como una familia. Hola, soy Antelini, de aquí a 10 años, me veo viviendo en España, siendo una mujer exitosa, ganando bien, que les vaya bien, espero que nos veamos, en un buen grupo, espero que en 10 años, podamos ver este video, todos juntos, reunidos, y, los amo. Mi nombre es María, y en 10 años, me veo, teniendo mi propia, línea de productos, de cosméticos, y mi mensaje, para la promoción, es que se mantenga, unida, en contacto, y que no pierdan los zapisales. Hola, me llamo Candeli, y no sé exactamente, en donde me veo, dentro de 10 años, ya que el futuro es incierto, pero lo que sí sé, es que voy a estar haciendo, lo que me gusta, siempre y cuando, no le vaya a hacer daño a nadie, y mi mensaje, para la promo, es que siempre sean ustedes mismos, y no tengan miedo, a expresar lo que sienten, ni lo que piensen. Hola, me llamo Arielis Piña, de aquí a 10 años, me veo graduada, como psicóloga, de la Universidad Central de Venezuela, mi mensaje, para la promo, es que, nunca pierden su esencia, nunca olviden, quiénes son, y cuáles son sus propósitos, los amo. Dale, habla duro. Hola, me llamo Foyana Solorzano, de aquí a 10 años, la verdad, no sé cómo me veo, pero mi mensaje, para la promo, es que, todos van a lograr, lo que ustedes quieren, y sé que todos, van a ser muy profesionales, en algún momento de su vida, los amo, y los quiero. Hola, me llamo Oriana Crespo, yo, dentro de 10 años, me veo graduada, de ingeniero químico, en la Simón Bolívar, y me veo viajando, por el mundo, y mi mensaje, para la promo, es que, bueno, ustedes han sido, mi familia, como una segunda familia, todos estos años, y éxito, en todo lo que se propone. Me veo en 10 años, como ingeniera química, trabajando, en una planta de maquillajes, y, el mensaje, para la promoción, es que sigan sus sueños, a pesar de las adversidades. Hola, me veo en 10 años, con carros, una familia estable, y el mensaje, que le tengo a la promoción, es que, no dejen que nadie, le diga que no pueden hacer. Hola, soy Póbala, dentro de 10 años, me veré, ya graduada, en medicina, en la central, y, mi mensaje, para la promoción, es que siempre, luchan por lo que quieren, y que tengan mucho éxito. Hola, soy Genesis, y dentro de 10 años, me veo siendo una, exitosa ingeniera, y para la promoción, espero que, puedan cumplir, todas sus metas, y sean muy exitosas. Conozco como me ven en 10 años, y mucho menos lo que haré, pero espero, poder estar haciendo, lo que amo. Mi mensaje, para la promoción, es que, éxito, tengan éxito, y suerte, en todo lo que hagan, y no dejen, de buscar, lo que sueñen. Hoy, es jueves, 22 de junio, del año 2017, este mensaje, está dedicado, a la promoción, 47, de nuestra señora, de Compey, tanto a la sección A, como a la sección B. Es para decirles, muchachos, que, ha sido un placer, y un honor, haberles mostrado a ustedes, a pesar de que, el año pasado, fue accidentado, por lo de la luz, y este año, por las circunstancias, que ya sabemos, todos en el país, igualmente, fue muy bonita, la experiencia, de haber compartido, con todos, porque, hace rato, estaba conversando, con Miguel, y me decía algo, y es muy cierto, que se lleven, un aprendizaje, para la vida, cuando uno, comienza algo, lo que un vida, es un hijo, pero es más, enriquecedor, el camino, es ahí, el verdadero aprendizaje, todo lo que ustedes, hayan transitado, o que hayan caminado, esos 365 días, durante todos, los 5 años, que vivieron, y con Paz de Mujer, son importantes, ese es el aprendizaje, que sepan, que día a día, es una nueva experiencia, y no solamente, de primer año, y pensar en quien, ahorita comienzan, una nueva etapa, donde se van a graduar, de profesional, corrijan los errores, y afrontan eso, que tienen que vivir, es día a día, el aquí, y el ahora, eso es importantísimo, para que no solamente, se conviertan en profesionales, sino que se conviertan, en seres humanos, en líderes, que necesitan, no solamente el país, sino el mundo, ustedes son los dueños, de las redes sociales, con Instagram, con no sé cuantas, cuestiones ya tienen nuevas, pónganlas al servicio, de ustedes, de la humanidad, del necesitado, nunca se olviden, de tener la mano, que viene atrás, a las nuevas generaciones, e enseñarlos, y algo muy importante, tengan la humildad, de que cada día, tienen que seguir, aprendiendo algo nuevo, para dejar un legado, a las futuras generaciones, y sobre todo, a este país, que es nuestro país, que tanto, debemos amarlo, cuidarlo, protegerlo, y hacer una recomendación, un consejo que les dejo a ustedes, y nuevamente, les repito, que gracias, por haberme dejado participar, en estos dos años, con ustedes, de aventura, de aprendizaje, de compartir, la verdad que sí, les deseo, muchos éxitos, como aprendí, hace muchos años, les deseo, suficiente, que ustedes sabrán, eso era, y bueno, que Dios los bendiga, y que les vaya, lo mejor que los, recuérdense, este es su país, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, éxito chiquita. y que Dios los bendiga, y que Dios los bendiga, y que Dios los bendiga,